Como parte del programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas, se llevó a cabo la rehabilitación de la red del sistema de agua potable de la Colonia La Cascada, en donde se priorizó el mantenimiento de 1.458.47 metros lineares de tubería. Al respecto, el presidente de la Colonia La Cascada, Ezequiel Hernández, comentó que esta obra era uno de los proyectos que no se habían logrado ejecutar en administraciones pasadas, por lo que consideró un beneficio para los habitantes de la zona. Es una obra que viene a beneficiar no solamente a la colonia, viene a beneficiar a lo que es la zona, por lo que se convirtió en una importante vía vehicular para el despoque de la zona norte. Aquí tuvimos la suerte de que los vecinos no pagaron absolutamente nada, todo lo que fue el cambio de la red de agua potable, el cambio de la red de aguas negras y obviamente la repavimentación lo pagó el municipio. El presidente de la Colonia La Cascada dijo que con esta obra se benefician de forma directa alrededor de 70 familias. Según los datos técnicos de la obra, esta consistió en el cambio total de la red de agua potable, la remodelación de la tubería del drenaje, así como la reposición del concreto de la calle. Consideramos que esta obra viene a beneficiar no en 5 o 10 años, yo creo que lo estoy calculando por lo menos otros 30 años más y no estoy hablando de la repavimentación que finalmente por el peso de los vehículos se puede deteriorar, pero sí el agua potable, las aguas negras, que va a durar un poquito más la resistencia del material. Igual la calidad del agua, pues yo siempre lo he dicho, difícilmente va a mejorar, pero sí en cuanto a cantidad. Es necesario mencionar que esta obra tenía más de 30 años sin ser rehabilitada, por lo que las gestiones eran necesarias. Ezequiel Hernández añadió que con estos trabajos, el tiempo de vida del drenaje y el asfalto será por más de 25 años. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.